Javier Motiel y sus bohemias sigue haciendo un reconocimiento, un homenaje al gran don Armando Manzanero Canché. Y bueno, quiero cantar un tema que usted y yo conocemos hace tantos años. Desde muy joven, yo me acuerdo, ocho, nueve años de edad, yo ya cantaba o descantaba, como dicen, o componía o descomponía. Esta canción tan hermosa para ustedes, con respeto, El Ciego. ¿Has visto cómo pierde su alegría? Una fuente ya vacía cuando el agua le faltó. Y no hay dos enamorados. No mires cuando el sol se está poniendo. Pues el día está muriendo y la noche me llegó. Es la cosa más triste de este mundo. Así me siento yo, por ti, solo por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!